Ya abren las compuertas y están en carrera en los primeros 100 metros, hemólogo, el que sale a dominar en los primeros 200, medio cuerpo, tres cuartos de cuerpo ahora sobre crossdance que está en el segundo lugar. A cuerpo y medio para el tercero están luchando Surf Hit, Enchanted Warrior y a la parte de adentro Mexua, pasan los nueve, van al poste de los 800 metros y hemólogo, cuerpo y cuarto al frente, crossdance al segundo a cuerpo y medio, Surf Hit afuera al tercero, a uno en el cuarto adentro Mexua, van al poste de los 600 metros y se defiende en la delantera, hemólogo, solo el pescuezo al frente, crossdance ataca afuera en el segundo lugar, a dos cuerpos y medio, Surf Hit en el tercero, entrando en la recta final, hemólogo, sigue dominando por tres cuartos de cuerpo, crossdance insiste a la parte de afuera, aquí en los 200 finales, crossdance se está emparejando con hemólogo, hemólogo responde adentro a luche fuerte, aquí crossdance en los 50, domina, se despega y ganó por cuerpo y medio. El segundo para hemólogo, el tercero lo luchan ahí, varios entre ellos Surf Hit, también Australis Valley, Bebo, Lucky Road, el resto atrás con Mexua en el último lugar.